Atención, por favor. Ella esta noche luce un body paint. Me costó mucho trabajo, mucho trabajo, todos los detalles de la pauta del programa para colocarla en este momento. Maravillosa, señor Sabana, con ese body paint. Trae cristales también en su frente, carísimo, de Pandora. Y trae una peluca que es color rosa para que viva aún más ese body paint. Es rosa, palo. Fácil. Se llevaron como tres horas. Cinco horas, dice cinco. Cinco. Cinco horas. Se ve increíble. Y el cuate que la pintó quería que fueran siete horas. ¡Qué bonita! Pero no se le hizo. Dice con el que seis, pero... Él no fue el que la pintó. ¡Ae! ¡Qué chifra! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ey! ¡Ae! 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 ¡Au! ¡Ae! Gracias por ver el video.